Mami, tengo flush, tengo luz, yo la luzco Muego bum bum bum, por la calle yo la luzco Mami, tengo flush, tengo luz, yo la luzco Muego bum bum bum, por la calle yo la luzco Ahora tengo fama, tengo plata, yo la luzco Estoy de un mago de flow, ropa el show, como el duco Carras de Fernando, cuarto de estazo, yo me luzco Vengo, te la hago, ese problema la rehusco Para los pibes en la calle me dicen que soy el maestro Tengo siempre con calma, no dejo mi alma en manos de lejos A mí no me cambia la fama, me toco el amor, nunca fue por dinero Ahora sí loco la joya, porque uno de estos sueños se cumplieron Y vivieron, pero siempre en toda esa mente Siempre estuvo un poco loco, diferente de toda esa gente Ahora estoy un referente, la bandera es de ofente Siempre soñando en grande, nunca pienso que esto es tarde Mami, tengo flush, tengo luz, yo la luzco Luego de un poco, por la calle yo la luzco Mami, tengo flush, tengo luz, yo la luzco Quieren que me maten y que me muera como culpo Bambene Mami, tengo luz, yo la chen Si pude cuando le doblele Lo mato con toda mi blame La hice adicta a mi sex Ella en estilo corto pez Soy que ya ni me ve Hola, party revienta a consola Tu gas se controla Tu moda es la nueva boda Capaz que me pongo de moda Pero esos guachos no me importa Infito caballo de Troya, ok Mami, tengo un flush Tengo luz, yo la luzco Vuelvo de bombón Por la calle yo la luzco Mami, tengo un flush Tengo luz, yo la luzco Vuelvo de bombón Por la calle yo la luzco Vuelvo de bombón Por la calle yo la luzco Vuelvo de bombón Por la calle yo la luzco Y en este기로 no con sjodo